Música También hubo la época piramidal en toda la Tierra. Como decía el maestro maya Nopelipocho, la pirámide tiene base cuadrada, es un trabajo con la energía telúrica, la energía de la Tierra, y tiene triángulos que apuntan hacia arriba, triángulos equiláteros, las cuatro caras de la pirámide son triángulos equiláteros. En el Egipto, trunca entre los mayas, tienen un corte, y en el Egipto la pirámide es completa, termina en punta. Y son dos lenguajes diferentes. Entonces en la pirámide de Chichén-Sa, en México, arriba en esa base trunca hay un templo. Por eso le dicen el castillo, porque arriba está una construcción de piedra, que es para... Era antropólogo, que interpretó, le puso el castillo, pero no el castillo, ¿no? Ese es su símbolo de él, fue lo que él vio, porque él era europeo, estaba acostumbrado a los castillos, y le pareció que era un castillo ahí para defenderse de los enemigos. Pero no es nada de eso. Esa construcción tiene dos puertas. Por una puerta, a la entrada nos señaló el anciano maya, don Félix Pochuk, tiene el órgano masculino encima de la puerta. Y por la puerta de atrás tiene el órgano femenino. Y por la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta de atrás tiene el órgano. ¡Suscríbete al canal! Gracias.